No prometas lo que no será Ni confundas tus nuevas ideas Solo deja seguir el momento Toma de mí lo mejor Soy pieza de un nuevo ajedrez Ni moneda que todo lo compré Simplemente empecé a querer Y me gusta sentirme a tu lado Si los ídolos se derrumban Si mañana te quieres ir Nadie puede saber el futuro No prometas lo que no será No prometas lo que no será Ni confundas tus nuevas ideas Solo deja seguir el momento Toma de mí lo mejor Soy pieza de un nuevo ajedrez Ni moneda que todo lo compré Simplemente empecé a querer Y me gusta sentirme a tu lado Si los ídolos se derrumban Si mañana te quieres ir Nadie puede saber el futuro No prometas lo que no será Si los ídolos se derrumban Si los ídolos se derrumban Si mañana te quieres ir Nadie puede saber el futuro No prometas lo que no será Nadie puede saber el futuro No prometas lo que no será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.